Diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí con vosotros. Bueno, encantada de saludarte desde esta mesa. Aparte de otros medios de comunicación donde coincidíamos en el pasado. Oye, estábamos hablando y luego seguiremos un rato charlando de los cuentos y las cuentas generales del Estado del Gobierno Socialcomunista. Pero contigo, lógicamente, quiero preguntarte por los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso que, según leo en distintas reseñas periodísticas, son calificados, seguramente salvo por los socialcomunistas. Luego hablaremos también de doña Mónica García, conocida cariñosamente como MEMA, médica y madre, basados, digo, los presupuestos del Gobierno de Díaz Ayuso en previsiones prudentes frente a un cuadro macroeconómico irreal presentado por el Gobierno de España y que ha sido enmendado por el Banco de España, por la AIREF, por el Círculo de Empresarios, por BBVA Research, por organismos internacionales como el Banco Mundial, que creo que no saben nada de economía. Y no solamente eso, unos presupuestos más creíbles, Marta, y unas bonificaciones y unas ayudas fiscales que la gente está empezando a percibir ya, a notar desde ya. Y lo dice un madrileño que gusta mucho de utilizar el transporte público. Pues a por ello vamos, vamos a analizar los presupuestos y no hay nada mejor, como tú ya también has comentado, que compararlos con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Porque muchas veces nos pueden presentar un presupuesto, pero si podemos hacer esa comparación y ese análisis, siempre yo creo que las ideas nos van a quedar más claras. Y voy a intentar hacerte, pues, cinco comparaciones, ¿no? Respecto a los ingresos, que tú ya lo has adelantado, respecto a los ingresos al Gobierno de España, además hay organismos como la AIREF o como el Banco de España, que ha dicho que son irreales. La Comunidad de Madrid ha presentado unos ingresos, pues, creíbles. ¿Y creíbles por qué? Porque son datos del sistema de financiación autonómica. Y según esos datos, nosotros hemos dicho, estos son los ingresos de la Comunidad de Madrid y vamos a ver qué podemos financiar. Y vamos a financiar muchas cosas, pero voy a seguir dándote datos comparativos, ¿no? Respecto a la deuda. Ya nos han dicho que la deuda de los presupuestos del señor Sánchez es una de las más altas de toda Europa. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Intentar rebajar esa deuda y somos la más bajita de las comunidades autónomas. Es decir, hemos sabido equilibrar esos ingresos con esos gastos, con esa financiación de los servicios públicos, que es para lo que sirven unos presupuestos. Pero si habláramos de previsiones, ya han dicho los estudios independientes que Madrid va a crecer, va a crecer su crecimiento económico respecto al PIB, va a estar en 1,8 puntos y más o menos todos los informes dicen que exactamente es algo parecido. Pero en el Gobierno de España ya le han dicho a Sánchez que él creía que íbamos a crecer un 2,1, pero que esos informes dicen que si crecemos estamos en el 1,2. Pues yo creo que esas comparaciones son las que a todos los madrileños y españoles los interesan para saber realmente lo que está pasando. Está meridianamente claro, pero fíjate cómo la izquierda, yo creo que esto en el fondo, bueno, pues responde a una cierta frustración porque elección tras elección los revolcones son cada vez mayores, pues digo, a la izquierda a nivel estatal, a nivel general, cada vez que se muere un gatito en el parque, la culpa es de Díaz Ayuso, que han atropellado a un viejecito en un paso de... La culpa es de Almeida que algo estará haciendo mal en el Ayuntamiento de Madrid. Pero esto es muy bueno porque normalmente estas críticas, cuando el respetable, incluso el menos ideologizado, percibe que son gratuitas y que además, pues en fin, son exacerbadas a cambio de nada, digo que predispone al respetable, incluso más todavía, no contra quien la recibe, sino contra quien las profiere. Con lo cual, le siguen haciendo la campaña y en mayo de 2023, lo vamos a volver a ver en las urnas, le siguen haciendo la campaña al señor Almeida y a doña Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, de calle. Yo creo que no tienen o se pueden ahorrar el sueldo en carteles electorales y en mail-in y en propaganda directamente en esta ocasión. Pues mira, ahora que dices sueldo, yo creo que a todos nos toca la fibra sensible. Cuando ahora en los presupuestos generales del Estado se han subido los sueldos el presidente y todo su gobierno y, sin embargo, en la Comunidad de Madrid, sabiendo lo que estamos sufriendo y lo que vamos a sufrir en este año, se han congelado y llevan congelados ya muchos años. Yo creo que esa sensibilidad también la perciben todos los ciudadanos, más allá de, como dices tú, la guerra medioambiental o el ecofeminismo que nos quieren meter en el debate al mediodía, todos los días, en las mesas de las familias españolas y, sin embargo, la realidad son los sueldos. ¿Quién se los sube y quién sabe, de alguna manera, sensibilizarse con la situación que estamos pasando y congelarlos en la Comunidad de Madrid? Yo creo que es un dato muy importante. Está claro. Doña Marta Marbán de Frutos, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Me quedaría muchos más minutos charlando contigo, pero bueno, yo creo que ha quedado meridianamente claro, por lo menos... Bueno, si quieres te dé alguna pinceladita más de dónde vamos a invertir. Dame alguna pincelada. ¿Cuáles van a ser las próximas inversiones de la Comunidad de Madrid? Pues mira, entre otras cosas, 80 centros de salud, porque sabes que también después de la pandemia nos hemos dado cuenta que hay que reorganizar esa atención primaria y estamos al lado de los profesionales y, sobre todo, de todos los pacientes y ciudadanos madrileños y van a tener servicio 24 horas al día. Es verdad que hay que reorganizarlos. Ya estamos ahora en mesa sectorial, los sindicatos, los profesionales sanitarios para hacerlo entre todos. Pero, sobre todo, hay que decirlo alto y claro. No hay una inversión en los centros de salud. Hay una inversión en las residencias de mayores, porque también el COVID nos ha hecho ver que tenemos que seguir invirtiendo esos presupuestos. Que ahí, mira, un dato que se me ha olvidado antes. De todos los presupuestos, ¿por qué hacemos unos presupuestos? Pues para invertirlo en servicios públicos. El 87% del presupuesto de la Comunidad de Madrid va para servicios públicos. Sin embargo, en los presupuestos generales del Estado, solamente el 50%. Y, al final, los impuestos sirven para que los madrileños, en este caso los ciudadanos, tengamos servicios. Así que te he hablado de centros de salud, te he hablado de residencias, pero también te voy a hablar de FP. Queremos formar a nuestros jóvenes para que tengan empleos y que más de 10.000 nuevas plazas en formación profesional. También estamos hablando de las tarifas, como dices tú, de transportes que se congelan. Porque, al final, nos sube todo. Nos sube la energía, nos sube la cesta de la compra. Y toda esa ayuda que nos pueda dar desde la Administración Pública para transportarnos y trasladarnos a otros sitios sin que nos suba el precio del abono de transporte, seguro que lo vamos a ver, a notar directamente en el bolsillo. Inversiones en centros escolares, inversiones en nuestros hospitales. Algunos tan emblemáticos como La Paz, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal. En fin, yo creo que atender a los madrileños a sus peticiones. Y algo que se me olvida, yo que soy profesora, en enero van a ver todos los docentes una subida salarial. Tanto los maestros como los profesores de secundario y bachillerato. En fin, yo creo que unos presupuestos, un esfuerzo muy importante que hace la Comunidad de Madrid para que sea reflejo de los madrileños, orgullo de nuestra región, de nuestro gobierno y muchos años más va a estar el Partido Popular gobernando a los madrileños. Estoy convencida. Pero vamos, a mí no me cabe ninguna duda. Y si además os lo siguen poniendo en bandeja, pues fíjate, no van a ganar, no van a echar a... Lo voy a decir de otra manera, para que no me dicen que a veces soy un poco ofensivo. No echan a Isabel Díaz Ayuso ni con agua caliente. Doña Marta Marván, cuídate mucho. Muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima.